pues chicos así es ya estáis viendo en pantalla ya está disponible el nuevo dlc de crash bandicoot vale como sabéis el dlc llamado stormy asten traducido al español como ascenso tempestuoso así que chicos no lo voy a jugar no lo voy a jugar porque son de los niveles más difíciles hay dos trofeos hay dos trofeos vale están incluidos en el crash bandicoot 1 no sé si está disponible en el 2 y en el 3 creo que no creo que no están en el 2 y en el 3 creo que sólo está en el número 1 en el crash bandicoot 1 así que repito ya está disponible el nuevo dlc stormy asten que se acaba de publicar hace dos minutos dos exactos minutos y creo que se merece un gran like como repito no hace falta descargar nada no hace falta descargar nada no hay ninguna actualización etcétera 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 tan solo te tienes que meter en la tienda de playstation es decir en la playstation store te vas a última hora y te saldrá crash bandicoot ensign trilogy nuevo dlc gratuito así que le das a descargar y te pondrá como ya comprado cuando te ponga ya comprado lo único que tienes que hacer es meterte en el juego y te saldrá como digamos un vídeo que te acaba de salir cuando ha empezado este vídeo cuando conforme habéis empezado a ver este vídeo ha salido como una especie de cinemática que ya no he visto pues bueno sale esa especie de vídeo y te saldrá que ya estará disponible a los nuevos niveles creo que son solo dos y son eternamente difíciles así que como digo si nos pasamos a esos niveles conseguiríamos dos trofeos no sé si los trofeos no los dan por conseguir pasarnos el mapa o a lo mejor nos dan el trofeo por hacer alguna función dentro del mapa así que chicos repito ya está disponible el nuevo dlc y como digo estará gratuito hasta el 19 de agosto de 2017 una vez pasada de esa fecha el dlc será de pago así que date prisa vete a tu casa ya enciende la play y descargate este nuevo dlc que como digo no hay que descargar tan solo hay que meterte en playstation store hacer como que descargas y automáticamente lo tendrás en el juego no hay que descargar nada así que date prisa porque el 19 de agosto de 2017 este dlc será de pago así que yo que tú me daría bastante prisa así que chicos espero que os haya gustado el vídeo vídeo de ultimísima hora espero que lo apoyéis un montón y nada hasta el próximo vídeo nosotros ya jugaremos estos niveles en directillo porque como digo son bastante difíciles y obviamente no me lo voy a pasar aquí pero como digo son bastantes bastantes difíciles así que chao chao y hasta la próxima no 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 no